Bueno, living, la pieza, las dos ventanas, hay otra, es walking house, baño, la cocina, la cocina isla, dormitorio de las chicas, pieza de las chicas, súper amplia, rica, con este medio ventanar aquí, baño, baño de las chicas, pieza de invitados, comeor externo, y ahí va a estar el fact-out, mira que lindo está, y aquí está, mira que rico es esta terracita, y aquí está, mira que rico es esta terracita,